Con quince años de edad Con quince años de edad Yo me inicié en la poesía Ser mejor yo no quería Era cosa de amistad Salía en mi vecindad Salía en mi vecindad Con gente que ríe y canta Y fue tanta, pero tanta La emoción que me envolvió Que la vida me cambió Con un cuatro y su garganta Que la vida me cambió Con un cuatro y su garganta Que la vida me cambió Do raíz deating De la vida me cambió De la shape de la hija O zoo baggage Elobjetओa Y entonces yo conocí, y entonces yo conocí, música de la pradera, de aquel gran mazo Rivera, de Nieves y de Ladí, Arnaldo un día le vi, Arnaldo un día le vi, con su destreza Que es santa, hoy mi musa se agiganta, porque hay jóvenes subiendo, que se están fortaleciendo Con un cuadro y su garganta, que se están fortaleciendo, con un cuadro y su garganta Gracias